Quería ver en la olvidada tierra querida, Arequipa, ciudad blanca de mi amor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. Cuando hace tiempo dejé mis lares, entristecido, con la pena de los hijos que se van. Hubo un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu volcán. Hubo un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu volcán. Subtitulado por Jnkoil